Un día tres locos estaban aprendiendo a leer Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros Nosotros, 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 nosotros El segundo estaba aprendiendo de memoria a decir porque quisimos Porque quisimos, porque quisimos, porque quisimos Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Al siguiente día había una persona fallecida en la calle Y el policía le preguntó a los tres locos Ey, ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos Ah, pues me acompañan los tres a la cárcel Con mucho gusto